Lo adelantaba ayer Lancelot Digital y hoy ambos partidos lo hacían oficial. Pepe y Coalición Canaria gobernarán juntos en Tías. Pancho Hernández, que se queda un edil de la mayoría absoluta, repetirá como alcalde. Mientras que Amado Jesús Vizcaín ostentará una de las concejalías más importantes para este municipio, la de turismo, además de cultura. Ha quedado claro durante las reuniones que vamos a trabajar, ha sido un trabajo conjunto, sin concejalías estancas, a pesar de que nosotros lleven dos y ellos lleven el resto, va a ser un trabajo en equipo. Alejándonos de los enfrentamientos y protagonismos que pudieran haber en la mejora del municipio de Tías. Tras reunirse con Nueva Canaria, San Borondón y Coalición Canaria, Pancho Hernández explica que se optó por los nacionalistas, porque serán ellos los que gobiernan en el Cabildo y en el Ejecutivo de Canarias. Se han ejecutado muchos proyectos, faltan muchas cosas por hacer. En este municipio no todo está hecho. Y por lo tanto, el Ayuntamiento de Tías tiene la obligación, en este caso nosotros como sus máximos representantes, de tocar en aquellas puertas de aquellas otras administraciones que conjuntamente con quienes gobiernan en este ayuntamiento puedan, de alguna manera, hacernos llegar las financiaciones o la financiación que se estime oportuna o a la que ellos puedan llegar para seguir ejecutando esos proyectos. Todavía hay que sacar adelante obras de los planes de modernización y también el plan general. Como objetivo prioritario para el desarrollo de este municipio, la renovación de las infraestructuras públicas de nuestra zona turística. Para ello, nuestro principal objetivo es continuar avanzando en la ejecución de las previsiones del plan de modernización de la zona turística de Puerto del Carmen. Otra de las cuestiones fundamentales es la culminación definitiva del documento de plan general para dar la máxima seguridad jurídica al desarrollo urbano de nuestro término municipal. El pacto en Tías es el primero que se cierra, mientras Coalición Canaria y PSOE siguen negociando para el cabildo San Bartolomé y Arrecife y Gladys Acuña busca al concejal que le falta en Yaiza.